como lo hemos hecho también en otros instantes. Mientras tanto, escuchemos al asambleísta René Yandún. Si tengo retorno, señor presidente. Mientras se habilita el micrófono en su computadora de parte del propio asambleísta René Yandún, les indicamos que el siguiente punto tiene que ver con la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la agricultura y pesca. Y el siguiente y último se tiene en relación con un proyecto de resolución que entregó el asambleísta Carlos Berman. Ya tenemos la señal del asambleísta René Yandún. Señor presidente de la Comisión de Educación. Y ella decía, si queremos desarrollarnos, si queremos ser mejores, si queremos un país desarrollado, activo, creo que la única solución para todo es la educación. y bien hablaban algún compañero que decía, pero necesitamos un trato igualitario. Yo creo que eso es lo que requerimos a nivel nacional. El sistema de educación se ha venido a menos, hablo por mi provincia, específicamente por el cierre de las escuelas del área rural. daño tan grande que ha causado a mi provincia y a muchas provincias. Porque los niños dejaron de cumplir sus tareas escolares y llegar a trabajar con sus padres o salir a las grandes ciudades y a lo mejor no encontrar un cupo para las escuelas. Sin embargo, es tiempo pasado y tenemos que ir superando, como tenemos que ir superando también el problema de la crisis en la que nosotros nos encontramos actualmente. Y considero que cuando estamos tratando del proyecto de ley orgánica de la alimentación escolar, considero que el informe de la comisión ha sido lo más claro, convincente y guarda coherencia con la realidad que vivimos, especialmente en la educación de las áreas rurales. Por ello, cuando se ratifica en los artículos 3, 13, 17, 21, 22, estoy absolutamente de acuerdo. Pero quiero resaltar algo que es demasiadamente importante del artículo 17 que habla sobre un presupuesto y que dice el presidente que es un gasto permanente. Claro, es un gasto permanente, pero como bien lo dijo un compañero Israel, es la mejor inversión que nosotros tenemos que hacerlo en el país. Pero ¿qué sucede? Que si no está constando dentro del presupuesto nacional, no tenemos ninguna seguridad, no tenemos ninguna garantía de que este programa, de este proyecto, se vaya a cumplir. Por ello, yo considero que en este artículo 17 tiene que estar constando para que sea y conste en el presupuesto nacional. El manejo, la administración, bueno, ya tenemos experiencia de lo que ha sido la corrupción. Conocemos todos los ecuatorianos y que hemos estado prestando nuestros servicios en nuestras provincias, sabemos cómo es el manejo desde arriba hacia abajo. Pero esto, ojalá, que con estas amargas experiencias de la corrupción y el robo y el atraco, esto se vaya eliminando. Y no hablamos más de ello, pero hablemos específicamente entonces lo que dijo la compañera profesora. ¿Cómo funciona en el área rural? Funciona a través del comité de padres, de familia, todo lo que es el desayuno y el almuerzo escolar. Son ellos los responsables. Son ellos los que establecen el menú. Son ellos los que establecen inclusive quién va a cocinar el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Son ellos los que llevan las cuentas, el comité de padres de familia. Por tanto, allí hay un pequeño problema en donde en el artículo 21 se habla que se tiene que hacer el procedimiento de las compras públicas. Pregunto yo a ustedes, el pequeño agricultor que vive por allá remontado y quiere vender sus lechugas, las col, o quiere vender su arveja o cosas por el estilo. ¿Podrá seguir el procedimiento para compras públicas? Definitivamente no. Y allí, entonces, tiene que haber la desconcentración, la descentralización y la coordinación entre los gobiernos autónomos centralizados que ellos están colaborando. Tiene que haber la colaboración con las autoridades del gobierno para que ellos sean a través de un proceso de llevar formatos como se hacía en mi provincia, formatos que se llenaba y se hacía solamente con nombre, apellido, y el tanto que consistía ya en un recibo. y así se facilitaba el tratamiento, la adquisición, la administración, inclusive la preparación y distribución de los alimentos en las escuelas. Por ello, mi recomendación, más para el Ejecutivo, de que tiene que haber entonces un procedimiento de ilustración, de preparación, de capacitación en cada uno de los sectores si es que quieren aplicar el procedimiento de compras públicas. Caso contrario, que se haga como se estuvo haciendo antes a través de los formatos que manejaba el Comité de Padres de Familia. Por esto, también, señor presidente, considero que ya se ha hablado demasiado sobre, inclusive, cómo es el funcionamiento del Comité, cómo es la garantía, cómo está reglamentado, y creo que no nos queda otra alternativa que esto, lo que ha propuesto la Comisión, después de un largo trabajo, altamente capacitado y altamente técnico, nosotros, los asambleístas, tengamos que dar este apoyo. Hoy más que nunca, necesitamos la unidad, necesitamos dar a nuestros niños lo que dice el artículo 45 que consta en la Constitución. vida, salud, educación, bienestar familiar, unidad familiar, y con la unidad familiar vamos a encontrar la unidad nacional. ojalá, señor presidente, de que todos los asambleístas presentemos nuestro respaldo, nuestro apoyo, y que conste en el presupuesto nacional todo lo que se va a invertir en el territorio ecuatoriano. Gracias, señor presidente, gracias compañeros asambleístas. La intervención del asambleísta por Carchi René Yandún. Vamos a escuchar si es que existe otra solicitud de intervención como parte de este debate. Nos encontramos en la sesión del pleno virtual bajo esta modalidad virtual número 662. Segundo punto en el orden del día el tratamiento de la objeción parcial del presidente de la república al proyecto de ley orgánica de alimentación escolar sobre la base de las recomendaciones que formuló la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.